Música 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 La Gerajita Super Anticristo Música Daniel Ortiz Música A tus amigos Timoteo Ortiz San Rafael gen o Ixtapi Música Timoteo Ortiz Música Música ¡Apau, amante! ¡Apau, apau, apau, apau! ¡Se mata! ¡Muyo, muyo risco, mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, conces al cascate! ¡Y a vacilar me canso la ponada! ¡Apau, amante! ¡Cuál es ese! ¡Apau! ¡Apau, amante! ¡Apau, amante! ¡Apau, amante! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay!